...cables porque sos peligroso, detrás de los juegos había como una parecita, entonces tenían una especie de lugar ahí. Lo vi a Bruno Angel, por ejemplo, bajar de una escalera, no sé a dónde estaba, el Santutu metido adentro de un mueble... Bruno juega bien, eh, porque no aparece nunca en plan... Bruno, Coscu, son los que mejor no aparecen... Coscu no apareció prácticamente en pantalla, todavía no al final, salió para decir gané. No lo vi más a Coscu. No, aparte, ya...